información, tenemos una hora para continuar acompañándole con detalles y noticias. Hablamos de que usted tiene que estar alerta ante cualquier situación y sobre todo no confiarse, porque vea, el Ministerio Público ha solicitado que una mujer sea investigada por haber prestado su cuenta bancaria personal para recibir dinero, producto de la extorsión que ha solicitado a sus víctimas el barrio 18. Nos acompaña Hugo Morales con toda la información, que además, como le decía anteriormente, es una alerta para usted. Adelante, ¿cómo está Hugo Morales? Le escuchamos, buen día. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Esta audiencia es de mayor riesgo, donde según la investigación del Ministerio Público, integrantes de la clica Crece Gáncer del barrio 18 exigieron diferentes cantidades de dinero, una cuota semanal de mil detalles a empresarios de transporte público, esto con la condición que si no pagaban la famosa renta, estarían asentando en contra de la vida de los pilotos y los ayudantes. De esta cuenta, es que el Ministerio Público acusa a Elsa Yolanda Koch de haber prestado su cuenta bancaria para poder recibir este dinero a través de los depósitos semanales que hicieron las víctimas del chantaje. En su defensa, muy breve, Koch indicó que efectivamente ella prestó su cuenta bancaria. No fue sorprendida. Ella le pidió su cuenta bancaria. Fue una mujer quien le pidió su cuenta bancaria para poder recibir este dinero, que incluso ella hizo el retiro de mil quechales, pero que desconocía que era producto de la extorsión. Entonces, la fiscal del proceso considera que cometió un delito de asociación ilícita y extorsión al transporte público, por lo cual le pide al juzgador de esta oportunidad que quede sujeta a una investigación por un plazo máximo de tres meses. La defensa jurídica de la señora Koch ha solicitado que se dicte la parte médica a considerar que su patrocinada no participó de forma directa, sino que únicamente fue engañada a criterio del abogado defensor. La última palabra, el juez Miguel Ángel Galvez, que en su momento estará indicando si el Saito Landa Koch queda o no sujeto a una investigación por extorsión y presión ilícita y posiblemente en prisión preventiva, al considerar que pudiera existir el peligro de fuga y la obstaculación a la averiguación de la verdad. En la información, regreso al estudio principal de todo nuestro tiempo. Gracias, Hugo, que tengas un buen día. Bueno, pues esto ya lo decíamos anteriormente, es una llamada de atención, de alerta a la población en general a no verse vulnerada por este tipo de situaciones en las cuales pueden llegar a ser parte indirecta de este tipo de flagelo en el país. No hay que prestar bajo ningún motivo su cuenta bancaria, su nombre y no confiarse. Esto no hay que hacerlo con ninguna persona. Por mucha confianza que exista, por muy conocido que sea, es mejor prevenir que lamentar. Ahora, esta mujer está enfrentando un proceso, deberá ser investigada y será el juez Miguel Ángel Gálvez que va a determinar si es o no ligada a proceso. Pero todo esto conlleva una serie de situaciones que la van a llevar a enfrentar incluso la prisión preventiva, exponerla a diferentes situaciones y no queremos que esto siga sucediendo. Así que, por favor, esté muy alerta ante este tipo de casos.